La familia muy triste es la que ahora vengo a cantar de un presidente asesino con órdenes de matar enlutando una familia de un conocido lugar Ciudad Ocampo, señores, Estado de Tamaulipas Semanas tantas sangrientas para un padre de familia por defender a sus hijos Le arrebataron la vida Guillermo Salazacuña fue una persona tranquila Él al igual que su esposa, maestros toda la vida Hoy el pueblo está indignado Este crimen no se olvida El pueblo exige justicia condenando esta masacre Viernes 21 de marzo Memi no iba a imaginarse Que en el año 2008 Su vida iba a terminarse Solo quería dialogar con este malvalo alcalde En Ocampo, Tamaulipas, Vicente Guerrero Sánchez Ha filmado una cinta Con sus policías cobardes Se armó una gran balacera mero en frente de la plaza Pistolas y metralletas Vomitaban muchas balas Y cuenta toda la gente Que la muerte ahí bailaba Policías y rudales Soldados y ministeriales Llegaron en las patrullas Por órdenes del alcalde Apúrense por favor Porque el pueblo quiere lincharme Vuela, vuela, palomita Y párate en el palacio Mudos testigos, señores De un cobarde asesinato Guillermo Salazacuña Ya se encuentra descansando Ahí está Bien Gracias.